Avanzado más música, venga de ahí Llegaste a ser muy famosa Recuerdo a través del tiempo Cuando vivían los Mendoza José Pacífico era el hombre Y aquel rico a muy amado Que igual robaba un caballo Que una punta de canado Salucita, salucita, ya sabes Todo me viene, todo me viene Llegaste a ser muy famosa Con el portón del delito Barrio con seis corrales A tiro limpio el solito Con un palacio en el pecho Era imposible excavar Y póselo a ti si puedes La sangre me quiere hogar Y ya le veo, no, no te quedes atrás Imposible abandonarlo Aquí quedamos los dos No se puede vivir tanto Contra las leyes de Dios Me quedan cinco en la colarga Y tres en la carrera Alcanzo a llevarse a cuatro Antes de que se muriera La muerte me está llevando Quisiera ser testamento Lo que le duele a los ricos No llega ni al diez por ciento Atacaron a la espiendosa La hacienda queda de su hora Los bienes no se quedaron Nadie estuvo por la bola ¡Bien! 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 ¡Bien a los comandos, los torribos! ¡Ádenle con mucho gusto! ¡Bien! 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 ¡Bien!